Bueno, y precisamente para buscar que en este año se disfrute una Semana Santa Blanca, la Unidad Estatal de Protección Civil se ha coordinado con todas las dependencias y grupos de rescate y se realizó una reunión al iniciar la semana en la estación principal del Cuerpo de Bomberos. El coordinador estatal, Judas Valencia, comparte los detalles de este operativo. Nos pusimos de acuerdo con todas las dependencias que son de rescate y aparte lo que es salud, C4, bomberos, estuvimos platicando ahí, poniéndonos de acuerdo para estar muy pendientes de la ciudadanía, que es lo más que nos encargaron de acá de la Secretaría de Gobierno y aparte nuestra gobernadora está muy pendiente de todo lo que estemos realizando. También vamos a estar haciendo recorridos en lo que nos toca a nosotros como Protección Civil Estatal, nos toca atender lo que es la mitad del Estado, entonces vamos a hacer recorridos en Nogales, en lo que es el Río Sonora, también se pone, mucha gente se junta en el Río Sonora, en Magdalena, en Puerto Peñasco, en Desemboque, lo que es Puerto Lobos y más bien pues estamos concentrados aquí en Nogales donde es Mascareñas, el Bellotoso, vamos a estar haciendo recorridos junto con la Unidad Municipal de Protección Civil, con bomberos, junto con Cruz Roja, que ellos son los brazos operativos de nosotros como Protección Civil y decirle a la ciudadanía pues que vamos a estar pendientes de ellos a través del 911, del 911, cualquier emergencia, cualquier situación que ellos vean o que consideren una emergencia, pues que nos marquen por ahí por ese medio y nos pasan luego luego la información para estar pendientes de todos ellos. ¿Cuál es la expectativa con estas acciones previas, con estas reuniones? Pues estamos esperando que tener una Semana Santa blanca, como dicen, que sea una Semana Santa segura para todos, decirles a todos los viajeros que manejen con cuidado, vamos a estar haciendo unos volanteos por ahí el día de mañana también, bueno, toda la semana repartiendo un volante especial donde se están haciendo saber ahí las carreteras, en qué condiciones están, si hay accidentes, si hay algún tipo de percances, pues estar informando a la ciudadanía a través de ustedes y si no también hay una página que es de Protección Civil, www.proteccionsivil.sonora.gov.mx, donde se va a estar haciendo una actualización de las carreteras en qué estado se encuentran hasta el momento, para que estén pendientes las personas que manejen despacio, si hacen sus fogatas, como siempre les decimos, apaguen sus fogatas por favor, ya vienen los incendios forestales, está muy seco el campo, entonces tratar de cuidar mucho eso.